Somos Tenerife, creo en ti, somos carnaval. Muy buenas noches y bienvenido a Canal 4 Televisión Tenerife, somos carnaval, somos Tenerife. Gracias por acompañarnos otra noche más y nos pueden seguir también a través de la plataforma de Facebook, a través de la TDT Digital, el canal internacional y también a través de nuestra plataforma. Hoy empezamos, arrancamos con la primera fase de Murgas Adultas. Esta noche tenemos, la verdad que damos un pasito adelante porque viene la crítica y vienen los mayores de las Murgas Nuestras. Sinceramente, darle las gracias a todas las participaciones de esta noche que tendrán lugar en la primera fase del concurso de Murgas. Esta noche tenemos un invitado muy especial, un gran músico, una gran persona y un gran carnavalero, Iván Cacú. ¿Quién no conoce a Iván Cacú a nivel nacional y en Canarias? Iván Cacú ha sido el autor de la canción de Somos Carnaval, Somos Tenerife, creo en ti. Sí, la verdad que Cacú está hoy aquí, Cacú, muy buenas noches y gracias por colaborar con Canal 4 en la cabecera del programa Somos Carnaval, Somos Tenerife, en la canción creo en ti. Cacú, ¿cómo ha evolucionado desde que nosotros arrancamos el programa del carnaval, que empezamos con la cabecera al día de hoy? ¿Qué éxito ha tenido la canción creo en ti? Bueno, pues primero decirte muy buenas noches a todos, la verdad. Estar aquí hoy es un auténtico placer, un honor, un lujo poder estar en esta casa y poder disfrutar de la primera fase de Murgas adultas. En la canción creo en ti el autor es Juan Carlos Aragón, decías que yo era el autor, yo no soy el autor, yo soy el arreglista y he hecho una adaptación sobre la letra, sobre la letra original. El autor original es Juan Carlos Aragón, que ya no está con nosotros desgraciadamente y bueno, pues desde que la lanzamos hasta ahora, pues hemos recibido críticas de todos lados, buenas, malas, a mucha gente le gusta, a otra gente pues no le gusta tanto, pero bueno, de ahí está, ¿no? Como decíamos antes, a todo el mundo no le gustan los mismos colores, ni los mismos sabores, ni los mismos en los colores, ¿no? Ahí, ahí, entonces bueno, pero sí es verdad que en líneas generales se ha convertido en un referente a la hora de la gente que le gusta el carnaval y está siendo bastante aceptada, ya no solo aquí, sino en Cádiz, que me consta que también hemos hecho eco, se ha hecho eco la gente tanto de prensa como de radio, como la gente normal de la calle que le ha gustado mucho la canción. Y bueno, pues ahora seguir, que la gente la cante, la disfrute en el carnaval que está a punto de empezar. Ahora empieza lo bueno, ¿verdad? Sí, sí, ahora. ¿Cómo surgió esta idea? Pues la idea surge, para hacerte sincero, yo oigo esa canción hace ya tiempo, la comparsa a los peregrinos del año 2016, que es donde yo oigo la primera vez la canción original, el credo de Juan Carlos Aragón, que es la última cuarteta de su popurrí de despedida, ¿no? Ellos, su formato tienen una presentación, dos pasodobles, dos cuplets y un popurrí, y en ese popurrí es donde engloban un montón de cosas, y su última cuarteta, como termina ese popurrí, es con la canción del credo. A mí me, desde que la oí por primera vez, pues me causó gran impacto, por lo que decía la letra original, ¿no? Y siempre pensé, digo, siempre pensé, yo le, hablamos con un poquito de que, porque tiene muchas peculiaridades, particularidades, sobre el carnaval gaditano, entonces quitando esas especificidades y cogiéndole lo más global, y hablando un poco del carnaval de aquí, respetando la melodía, respetando las palabras globales, pues yo siempre pensé que se podía hacer un buen tema del carnaval. Es verdad que cuando va pasando el tiempo, pues mi amigo Juan Ramón dice, oye, que tengo un programa, que vamos a hacer un programa en Canal 4 del carnaval, y me gustaría que tú le pusieras la música, la sintonía al programa. Y yo dije, vale, compi, pues yo a él lo llamo compi, ¿no? Yo digo, vale, compi, yo hago la música, pero la hago bajo mi propia personalidad, bajo mi propio estilo musical, yo soy un artista de salsa, llevo 15 años, más de 15 años con mi orquesta, he acompañado a artistas internacionales, y digo, bueno, pues yo la hago desde lo que yo sé, que es una versión, una canción en salsa, que también pegan en carnaval. Y me dijo, tú haz lo que tú quieras, yo confío en ti, yo confío en ti, haz lo que tú quieras. Y yo hice esta versión, me atreví a coger un tema de un autor importantísimo dentro del mundo del carnaval, a nivel internacional, como es Juan Carlos Aragón, y hacerle unos arreglos musicales con otro compañero músico, que es Gustavo Cruz, nos sentamos los dos con un piano, hicimos la secuencia, hicimos los arreglos, después nos sentamos con los muchachos de la orquesta, toda la música, todos los instrumentos están grabados por los propios músicos de mi orquesta, a los cuales agradezco de corazón siempre que están ahí, cada vez que a mí se me ocurre una locura, ellos siempre me dicen que sí, nunca me dicen que no, y eso también hay que agradecérselos a ellos, y grabamos, yo modifiqué la letra, un par de cosas, hablo de Enrique González, hablo del coso, hablo del carnaval de día, hablo de la mascarita, que es un término que nosotros tenemos acuñado para las personas que están disfrazadas como ustedes, pero que no se les ve la cara, y es la típica mascarita, ese sinónimo para alguien que está disfrazado no se usa en ninguna parte del mundo, nada más que aquí, entonces tú dices mascarita en Cádiz y no sabes lo que es, o lo dices en Brasil y tampoco saben lo que es, nosotros sabemos lo que es una mascarita, por eso hago ilusión a la mascarita, hago ilusión al carnaval de día, hago alusión a lo que todo el mundo chicharrero, carnavalero tiene en su casa, que es un armario, un baúl o un cajón lleno de disfraces, que cuando llega a esta época tú dices, a donde voy, pues a la iglesia del carnaval, que es el armario de los disfraces, que es el baúl donde tenemos los disfraces, hago alusión a, tirando un poco más a lo que es en global, o sea, metiéndonos de lleno a lo que es la literatura de la letra, lo que dice la letra, habla del perdón en carnavales, habla del perdón de antifaces que nosotros tenemos, lentejuelas y antifaces para ser más concreto, acá al final lo perdonamos todo con una lentejuela, con un antifaz, en carnaval queda todo perdonado, entonces también hago alusión a la comunión de la gente bailando, porque al final tú bajas, desde que pasas por Plaza del Príncipe, si vienes desde la parte de arriba de Santa Cruz, desde que pisas avenida Naga, si vienes de la parte de Naga, o si pisas Francisco Larroche por aquí, justo por aquí, si venimos por aquí y pisamos ahí a donde está la feria y tal, ya la gente empieza a oír música, ya la gente empieza a oír ruido, ya la gente empieza a bailar y prácticamente van bailando, entonces por eso hago alusión a la comunión de la gente bailando y al final pues se ha hecho un tema, creo yo, muy carnavalero y atemporal, que era otra de las cosas que yo buscaba, que tú puedas cantarla en el 2020 y en el 2050, que va a ser lo mismo, que va a seguir existiendo la figura de Enrique González, que fue el creador entre comillas de las murgas, que va a seguir existiendo el coso si Dios quiere, que va a seguir existiendo el baúl con todos los disfraces, que va a seguir existiendo la mascarita, entonces que también buscamos hacer eso, una cosa atemporal, dentro de un ritmo y un género, que dentro del carnaval es propio como es la salsa o el son moderno, o sea que ahí está toda la historia de la canción, que no es poca. Yo creo que te felicito a ti y a toda tu orquesta, tienes una gran orquesta, ellos posiblemente son los mejores músicos, sin discriminar a nadie, que pueda tener la isla, ellos tocan a nivel nacional con muchos artistas y con artistas internacionales, ellos forman también, son la orquesta de planta principal del Canarias Habaneras Tour, para mí es un orgullo tenerlos a ellos y creo que esta canción es la ideal para que sea el himno del carnaval de por vida, porque es que han, la adaptación de Kaku ha hecho y ha puesto el broche de oro y sobre todo para este año con el cartel del carnaval, es la canción perfecta que le va al cartel y a las fiestas de invierno o luego el carnaval para... Eso mismo, eso mismo nos decía tu compañero Gonzalo Castañeda, al cual mando un saludo que aprecio también un montón y grandísimo profesional, pues en la última vez que estuve en su casa, en el programa de él, las mañanas de Gonzalo Castañeda, pues precisamente él fue el que dijo que la canción se prestaba al cartel que teníamos, que era una canción que iba muy afín por todo lo que decía la canción y todo lo que representaba el cartel, con la diversidad de disfraces que tenía ese cartel y de hecho yo se lo dije en el programa y digo, Gonzalo, pues es verdad porque yo no me había fijado, pero ahora que lo dice, sí es verdad que tanto la canción como el cartel, como que van con... Sí, y ha sido hacerlo sin... o sea, no jadré de hecho, o sea, ha sido completamente... Javier Nóbregas hizo su cartel que es muy bonito y yo hice la canción, no tengo ningún tipo de relación con Nóbregas, ningún tipo de relación, ni buena ni mala. Tienen algo en común que son dos grandes artistas, Ramón. Y carnavalero y carnavalero, para empezar que carnavalero, sobre todo hay gente que sale de la nada, de las fiestas, como digo, de invierno, Kakú empezó en Tiki Traquito, estuvo... Yo empecé en Gavilanes con mi padre, imagínate en la agrupación musical. ¿Qué año hablamos, Kakú? Esos 83, 84 por ahí. Si hemos recibido, como dices, tú críticas de, como digo yo, de los cuatro garbanzos negros, yo no creo que sea, yo creo que todo el mundo, también es verdad que cuando, cuando hablamos de crítica, tú puedes decir, no me gusta la canción, tú puedes decir, pues a mí no me parece que sea la canción del carnaval, tú puedes decir, yo creo que esta canción me gusta más, o esta canción es mejor, o como han hecho otros compañeros que la han oído y me han dicho, oye, Kakú, pues a lo mejor se me ha hecho corta la canción, porque dura 2 minutos 40 segundos, a lo mejor lo hubiese hecho un poquito más larga. Ponerle un coro de más para que la gente pudiese corearte el tema. Y todas esas críticas, aunque no sean positivas, o sea, no sea la típica crítica de qué bonito es tu canción, o me encanta tu canción, o qué bien hiciste la canción, que al final esas son las críticas que a uno más le agradan. Pero las críticas que menos le agradan, si se hacen desde el respeto, son críticas constructivas. Ahora, cuando ya te dicen, es que tú plagiaste la canción, es que tú copiaste la canción, es que tú cogiste, es que tú no tienes inteligencia suficiente como para hacer una canción propia, es que, bueno, yo soy autor de las canciones de mi orquesta, yo tengo un disco con el 85% de orquesta de canciones mía, estamos preparando el segundo disco donde tiene el 95% de canciones mía, o sea, que yo soy autor de mis propias canciones y soy capaz. Y aparte, cuando te viene la crítica de gente que musicalmente lo único que hace es coger la canción de Ketama y cambiarle la letra y ponerle una letra del carnaval, que son la gente del carnaval dedicadas a las murgas, sobre todo las que te critican, porque dicen que tú cogiste la letra de un autor, bueno, eso es lo que hacen las murgas todos los años, toda la vida. Coger temas originales y ponerle una letra y plagiar una obra completa, porque eso sí es un plagio completo, porque al final presentan el autor, ¿y quién es tu letrista? Fulano de tal. Eso no lo puedes hacer legalmente hablando, porque el letrista de la canción, si se entera el autor de la canción, de Joaquín Sabina, exactamente, Joaquín Sabina te puede decir, no, 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 esa canción es mía y me estás plagiando. Y se venden CDs y se hacen actuaciones a tantos miles de euros y se venden letras. Entonces, claro, cuando ya entramos en ese en ese punto, pues ya es diferente. Tú me puedes decir con todo el cariño del mundo y con todo el respeto del mundo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Pero que no te llamen que los... ¿Qué te gusta? del mundo me parece bien donde guste a mí no me gusta otras cosas no te gusta perfecto tan amigos como siempre y aparte te digo resulta que de la parte propia del autor su familia sus conocidos íntimos su última comparsa el día la prensa de de cádiz resulta que todo lo contrario qué bonita versión que que homenaje más bonito como has hecho que en canarias se oiga juan carlos aragón como es todo lo contrario o sea todo lo contrario de lo que se vive aquí si es así siempre así yo si le digo que cuando se lanzó la canción la empezamos a compartir ambos el 99 por ciento coma nuevo de la gente que sabe hacer el carnaval y de nombre tanto de prensa como lo dicho como burguero todo el mundo nos ha felicitado y nos ha dicho chapo por lo que has hecho y creo que ha sido creo que no me equivoco y sobre todo no estoy no estamos inventando nada nuevo todo el mundo ha felicitado y todo el mundo le ha gustado para que sea la canción del carnaval que si al final la canción del carnaval no lo decide no es porque tengo un sello de un organismo oficial al final la canción del carnaval es la que cantemos nosotros envía barba si te sirve de algo hay que decir que nosotros aquí en canal 4 somos la plataforma pro canción del carnaval con iván cacuco presidido por supuesto por ramón tosco se lo hemos dicho al concejal se lo hemos dicho la alcaldesa están todas nuestras redes sociales o sea que por lo menos una cervecita nos tendrás que invitar porque te estamos ayudando ahí lo que más podemos aprovecho el 21 de febrero el viernes el viernes de carnaval el viernes de cuando arranca el carnaval en la calle tengo el privilegio de ser el artista que de pistoletazo de salida en la plaza del príncipe a partir de las 11 y media de la noche el primer pase y a partir de las 3 de la mañana el segundo pase y ahí podremos oír la canción en vivo y en directo o sea que todo el mundo que esté en la cabalgata vaya para la plaza del príncipe y ahí yo te invito la cerveza y lo que tú quieras qué mejor manera ramón de empezar el carnaval ese viernes de cabalgata que escuchando al amigo cacu en vivo y en directo desde la plaza del príncipe vamos ahora ya que hemos aparte hemos hablado de la canción y demás vamos a hablar del carnaval que cambiarías tú en el para el carnaval pero un positivo en general para el carnaval el carnaval verdaderamente a pie de calle es uno de los carnavales más seguros del mundo más seguro que el de brasil con mucho más colorido que el de cádiz mucho más multitudinario que el de venecia y es uno de los mejores carnavales del mundo por no decir el mejor el mejor siempre el de uno es el mejor eso siempre lo decir lo he dicho yo siempre lo mío es lo mejor mi hijo es el mejor mi novia es la mejor mi madre es la mejor siempre lo de uno es lo mejor no pero siendo objetivo que podría que podríamos cambiar podríamos cambiar quizá la estructura en general del carnaval que va a ser sincero que el pastel lo repartamos mejor y no solamente lo repartamos entre unos pocos sino que lo repartamos en líneas generales mejor cuando hablo el pastel por ejemplo por ponerte un ejemplo derechos de imagen derechos de televisión publicidades etcétera que se consiguen para la gala o se consiguen para para la final de murga o se consigue para concurso comparsa al final que lo repartan con esa gente que hace la gala que hace las murgas que hace que son los protagonistas exacto o sea eso es lo más que yo porque de resto nosotros somos muy civilizados y somos capaces de hacer un carnaval lo estamos viendo con diferentes corporaciones con la misma calidad y con la misma grandeza que cualquiera bueno mira acabado la vamos a seguir con que cuba seguir toda esta primera fase con nosotros la verdad que es un honor la nuestra amiga el de reviso nos saluda hola 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 la verdad que es un orgullo tener esta noche iván cacu con nosotros nos queda mucha noche por largo pronto vamos a ir ya soy un escenario porque ya empiezan los presentadores y le vamos a dar paso a los presentadores de la primera fase de cacu nos queda mucha noche vamos a hablar de mucho carnaval vamos a hablar de torqués estamos a hablar de actuaciones te hemos preguntado que cambia el carnaval es la respuesta que nos ha dado antes de que empiecen los representadores cacu aparte del carnaval chicharrero donde vas a tocar también estos carnavales en el puerto de la cruz el día 23 con un artista de aquí que se llama ter emelian y le hace un tributo a celia cruz a partir de las 5 de la tarde en la plaza del charco el día 23 estaremos por ahí y ya después voy para cádiz al carnaval chico del 1 al 9 de marzo mi madre estupendo cacu vamos a decirle a todos los oyentes de canal 4 tenerife somos carnaval somos tenerife con cuántos artistas internacionales nacionales ha tocado como vamos a el currículo para para sobre todo para que la gente vea que cacu no es cualquier persona cacu es un gran músico un gran profesional entre otros he tenido la suerte de poder dirigir la orquesta de josé alberto el canario de hierro y ribera de alberto santiago de 10 y desde quien más de quien más son tantos que a veces hasta se te olvidan los nombres mani con mani estuve tocando con newin estado tocando mil veces con toni tum tum otras mil veces con josé esteban y de la patrulla 15 también he estado tocando con yo que sé es que son tanto grupo manía en puerto rico que son muchos charly aponte frankie ruiz júnior hildemar o son muchos muy menos ni no se da preguntándole con quién no ha tocado yo creo que si es más fácil imagínese aquí y de aquí he tocado con la orquesta más importante con fui integrante de la orquesta caracas cuando cuando estábamos en la caracas fui soy o fui fundador de sarado latino otra orquesta que también fue un montón de conocidas fui también participante de la banda sólida que fue la última orquesta que ganó la canción oficial del carnaval en el 2001 cuando se hacían concurso pues yo participaba con ellos he estado con la sabrosa compartiendo o sea tocando con ellos un montón de veces he estado con maquinaria tocando con ellos algunas veces también con el morocho prácticamente toda su carrera musical desde que estábamos en la caracas o sea que con mi orquesta más de 15 años y siempre estoy a la orden de quien me llame y si puedo pues es mi trabajo y vivo de esto o sea que siempre que se pueda y estoy libre lo hago tiene más palmarés que el real madrid jajaja un rato largo ramón bueno mira antes de seguir queremos agradecer a radio televisión la televisión en canarias por darnos la señal al telcán y vamos a mandar también un saludo a nuestros compañeros de la palma de canal 11 agradecer la autonómica porque sin ellos dejarnos la señal esto sería imposible esto día que estamos retransmitiendo que estuvimos el jueves el viernes y el sábado con las murgas infantiles y también estuvimos el domingo ayer con los grupos geográficos y hoy estamos en la primera fase del concurso de murgas adultas nos vamos sonido escenario porque ya están los presentadores y en breve nos verán por aquí con iván cacú y alfonso bermudo nuestro compañero somos carnaval somos tenerife sonido escenario